No bailar La vida no vale nada Comienzas siempre llorando Y así llorando te acabas Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Si me llamo tu lugar Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león guajuato La vida no vale nada ¡Muena hija! 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 ¡Muena hija!